Estamos a día de celebrar Semana Santa. Sí, señor. Se ha descubierto que María Magdalena había dejado un testamento, maestro. Mira, ¿qué es lo que pasa? En el año 2012, dentro de los tantos evangelios apócrifos que existen, vale decir, aquellos libros que han sido rechazados por el canon católico, pero que sin embargo, en algún momento, correspondieron al gran volumen de historia en torno a la vida de Jesús y otros profetas bíblicos. Fíjate que hay uno que se dice que fue escrito por o para María Magdalena, que dice ahí, entre otras cosas, que era la esposa de Jesús, otros datos que vamos a ver más adelante, aún más impactantes, y la madre de sus hijos, o de su hija al menos. Ah, sí, que amante, querida, pero esposa. También, pero no, el hombre, digamos, muy seguro. Lo que estamos viendo es el papiro. Atención, ¿cuál es la noticia? El año 2012, esto fue escrito, fue cuestionado, imagínense. Primero, por la iglesia, que no podía aceptar algo, que de alguna manera rompía la raíz del credo. Sin embargo, hace poco fue confirmado. Dicen, no sabemos si lo que está escrito ahí pasó o no, pero que el papiro es verdadero, es verdadero. El hombre que lo escribió, supuestamente para dar cuenta de un hecho histórico, o derechamente para dejar fluir su imaginación de una fantasía por amor al Hijo de Dios, o sencillamente alguien que era un novelista de la época, y trató de juntar hechos históricos con parte de la fantasía. Atención, amigo mío, este segmento de los muchísimos documentales que ha generado el más que polémico testamento, o como dicen, uno de los evangelios de María Magdalena, dice así, mira. 8 lines on the front, 6 lines on the back. The most exciting line in the whole fragment, however, is the sentence, Jesus said to them, to his disciples, that is, Jesus said to them, my wife. It's quite clear evidence, in fact, that some Christians, probably in the second half of the second century, that's between about 150 and 200 A.D., thought that Jesus had a wife. Sin ir más lejos, nosotros, señor director, podemos ver el extracto de lo que esta experta hacía mención dentro de las traducciones de ese papiro, obviamente, que es un evangelio no reconocido por la iglesia, no está dentro del canon, como hay muchos más, Karen King, investigadora a cargo del papiro de la esposa de Jesús, así le pusieron los documentalistas. La frase más excitante, recordemos, de todo el fragmento de la oración, Jesús les dijo, mi esposa, puntito, puntito, ahí algo, hizo referencia a su esposa, y iba a contar algo de ella, pero mi esposa, a ver, lo que es importante, exacto, no es mi compañera, no es mi amiga, no es la palabra exacta, que está traducida, no, 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 es esa esposa, con la que me casé, o sea, con la que tengo vínculos sagrados, según el creo judaico de aquella época, ¿ok? Entonces, por lo mismo, es una evidencia grande que algunos cristianos, probablemente en la segunda mitad del siglo II, pensaban que Jesús tenía una esposa, y lo que dice acá es bastante importante, la historia bíblica, partiendo con la Biblia misma, la verdad es que ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia, y los distintos religiosos y cristianos, han ido a tener que mutar sus creencias, conforme el dictamen de la iglesia fundada por Pedro, digamos, la iglesia católica, ha ido a través de, por ejemplo, sus papas, cambiando, que por ejemplo, en algún momento, que piden perdón por la Inquisición, después que no existe el purgatorio en el infierno, han ido cambiando cosas, y una de las cosas que cambiaron es que antiguamente se creía que Jesús tenía esposa y descendencia, por lo menos al siglo II. Podría ser, porque si tenía características de hombre, de hecho, duda, cuando lo van a crucificar, llora, como un hombre, con miedo, como cualquiera, perfectamente una persona de 33 años, en algún momento, como de hacer virgen, a los 33 años, para volverse... Además, súper visionario en el siglo II, de decir, ¿sabes qué? que no tenga esposa mejor, o sea, que no tenga esposa de la historia, porque nos va a desarmar un poco el naipa en el futuro. eso... Es que eso es una institución bastante machista. Son tantas de las preguntas que uno puede hacer respecto a eso, como por ejemplo, no permitirle a los curas que se casen por un sistema de herencia, para que queden a favor de la Iglesia y no hacerse. Fue un asunto económico, pero eso harina a otro costal. Sin embargo, otro evangelio no reconocido por la Iglesia es el evangelio de San Felipe, maestro, ni más ni menos. Usted, Entonces, fíjate que cuando tú comienzas a juntar toda aquella historia que comenzaron a quedar fuera, comienzan a hacer referencia a los otros libros. De hecho, San Felipe dice lo siguiente respecto a María Magdalena y la envidia que causaba entre los demás apóstoles. Atención. El evangelio de Felipe contiene un pasaje muy provocativo donde dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a cualquier otro discípulo y acostumbraba a besarla en... Y el texto se rompe, de hecho, pero muchas personas creen que la boca es la frase apropiada para colocar en ese espacio en blanco. En el propio texto se sugiere que Jesús y María Magdalena son una pareja, pero la sugerencia allí es que ella representa al Espíritu Santo y que ella es una manifestación del aspecto femenino de lo divino. Yo te decía en lo anterior se me ocurría también que podía referirse a la Iglesia pero la Iglesia no era contemporánea a Jesús, fue posterior a la Iglesia Católica. Y muy posterior. Hay que entender que el fundador era Pedro que se llama Simón. Le pone Pedro por piedra por ser el fundador de la primera idea de llevar esta sensación religiosa de haber sido discípulo y presenciado obviamente sobre la voluntad de Dios de forma terrenal en la encarnación de Jesús. Y de ahí se estableció la Iglesia como el concilio para entender y seguir los preceptos establecidos por el Evangelio. Pero hay fecha. Ahora, ¿qué dice el Evangelio Apócrifo de Felipe? Pásale, lo abro comillas. Dice, la compañera de Cristo, así se refiere, uno de aquellos que la aceptaban, no todos aceptaban a María Magdalena de buena primera, es María Magdalena. Con nombre de Dios, señores. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué las quieren más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿a quién se debe el que no los quiera a ustedes tanto como a ella? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? O sea, de alguna manera lo emplaza, le dice, bueno, ella hace muchas más cosas por mí y yo no creo que se refiere ya fuera de broma un plano sexual ni emotivo, sino que sencillamente sentía amor y ella pareciera más devota, acuérdense que no solamente salvada de las piedras, esta mujer le ungía, le lavaba los pies y todos los demás lo molestaban. Le decían, que no te vayan a ver que una mujer de esta categoría te lave los pies porque van a empezar a hablar mal de nosotros. Y ahí Jesús le decía, bueno, que el que pegue, digamos, el que tiene la piedra, el que no ha pecado, alguno, o en otros casos le decía, viejo, él está cumpliendo con su deber, ella me está haciendo sentir bien, ustedes déjenla, yo la quiero tanto como usted y con el paso del tiempo lo reconoce, le dice, la quiero más. La visión de la iglesia, de la Biblia, que nosotros conocemos, los textos que no son apócrifos, sí, sí, son cuatro apenas. ¿Qué visión tienen de María Magdalena? ¿La tratan como de alguna manera despectivamente? ¿Es una prostituta? Es una parte del círculo cercano a Jesús y más bien como una pecadora rescatada, convertida, pero finalmente... ¿Por qué te lo pregunto? Una, exacto, solo como una ex prostituta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque que no esté el libro de Felipe, que no esté el libro de María Magdalena, no es nazaroso. No es nazaroso, por lo mismo, digamos. ¿Por qué? Porque pone en cuestionamiento la idea del celibato, por ejemplo. Pone la idea en cuestionamiento de que Jesús, ¿cuál es el problema que se haya casado? Es que dejó descendencia. Entonces, ¿qué significa? que hay herederos de Jesús en estos momentos y ellos deberán ser los verdaderos reyes del mundo, o yo, yo qué sé, tienen sangre de Cristo en las venas. Si es que ellos existen, si es que alguien sabe de que eso existe, y vamos adelante a hablar de eso, digamos, probablemente debería ser lo más importante para la iglesia. Era cuidar la herencia de la descendencia del hijo del hombre o el hijo de Dios también. Atención, y aquí es donde la cosa se pone un poquito más pelúa. Porque una cosa es que sea amada por Jesús, como mujer. al parecer, tenía un rol preponderante como discípula. ¿Vale? Es decir, María Magdalena era un apóstol más, el más importante, si no es más lejos. Pero para la época de una mujer habría sido complicado. imagínate, y que Jesús la eligiera, digamos, cuestionaba, digamos, y yo creo que da cuenta la sabiduría de Jesús, elegir una mujer a su lado y como la más importante del resto, mira. Podría pensarse que María sería reconocida como una apóstol, una de las primeras misioneras que fundó la religión, ya que parece cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. Si tomamos el Evangelio de Lucas, allí dice claramente que sería considerado apóstol quien estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección, y luego fuera capaz de predicar su Evangelio. María Magdalena cumple con estos requisitos. Pero ese es un rol que la Biblia jamás le otorga. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nombra a María Magdalena como apóstol. Interesante porque cumple con los requisitos. Exactamente. Estuvo con él, estuvo en su muerte y resurrección y predicó su palabra. Por lo tanto, cumple exactamente con el requisito de ser un apóstol. Absolutamente. Y recuerden, vamos sumando, según San Felipe, digamos, Evangelio Apócrifo, por cierto, no lo reconoció por la iglesia, decía que la repetía numerosas veces en la boca. La quería especialmente a ella por el resto y cuando lo demás le decían, ay, qué tanto con ella. Bueno, pregúntese usted porque yo la quiero más a ella que a ustedes. Porque eran bien, digamos, alterables, digamos, los apóstoles. Hasta el propio Pedro, fundador de la iglesia, digamos, lo negó, lo traicionó y cuanta cosa. Ahora, pareciera que el Nuevo Testamento es que, de alguna manera, si uno va armando el puzzle, tiene, esta es una versión más políticamente correcta. ¿Por qué? Porque Jesús ve a esta prostituta que intentan lapidarla, la salva, ella lo sigue, pero no hay una relación de vínculo más allá de la ex prostituta que, de alguna forma, vuelve al redil. Pero pareciera ser que... Pero entendemos más adelante que sí, porque ella acompaña a María Madre y están debajo, digamos. Es que ahí uno no lo entiende, dice, porque están en la cruz y lloran y lo ayudan. Y es porque quizá eran familias, porque está en esa altura. Porque ella está en la cruz. Sí, pero por supuesto que sí. De hecho, es una de las que le entrega, así como está el manto de Turín, también está otro elemento sagrado que es muy codiciado, que es un paño que le puso solo en la cara y que quedó cubierto y con poderes sobrenaturales de curación y que fue colocado sobre el rostro de Jesús. Quiero, por favor, tenemos una gráfica sobre Karen King, que es una de las investigadoras de Harvard, ni más ni menos. Decía, según el Evangelio de San Lucas, sería considerado, como decía Felipe Vidal, apóstol que estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección, también es el caso, de ellos fueron ellas, las María las que fueron a retirar, obviamente, las mortajas, y luego fuera capaz de predicar su Evangelio. María Magdalena cumple con todos estos requisitos y al parecer bastante más. De hecho, era más fiel, o sea, una vez convertida, una vez recepcionada por el Hijo del Hombre, finalmente, ella no la tradiciona o la abandona más. O sea, hay una realidad comercial. En cambio, el otro, así como, dudan a cada rato, uno camina sobre el mar y le dicen, pero cómo es posible, el otro, Tomás, ver para creer. O sea, finalmente eran, con todo cariño lo digo, y yo lo entiendo, pero bastante al peo, los apóstoleras, dudaban hasta el final, pese a todos los prodigios en tu mano. Claro, no los condeno, simplemente lo digo, pero parece que ella era mucho más fiel, derechamente. Ahora, aquí viene algo complicado, pero escúchenme que esto no es tan loco. Fíjense que, haciendo estudios del origen de María Magdalena y entendiendo las mezclas, obviamente, que iban de África hacia el Medio Oriente, es muy probable, de hecho, es casi probado, dicen algunos, que María Magdalena, además, que obviamente sea una prostituta, rescatada por el Hijo de Dios, y luego convertía al parecer en su esposa y madre en su hijo, sería de raza negra, no morenita, una negra, así con todas las de la ley. Atención. Hay personas que trabajan en la noción de que tal vez María Magdala no venía de Magdala en el mar de Galilea, sino de un lugar llamado Magdala en Etiopía, y que tal vez era una mujer negra o de piel oscura que llegó a Alejandría, que entonces era la encrucijada del mundo, y de allí pasó a Jerusalén y se unió a Jesús, quien era un extranjero como ella, y juntos iniciaron este movimiento para crear un orden revolucionario. Bueno, vamos a rescatar parte del hombre que vivió en pantalla, Dan Bernstein, autor del libro, Los Misterios de María Magdalena. Por favor, señor director, le pido la gráfica porque lo que él recoge es un libro completo donde da cuenta de las distintas genealogías para poder determinar el origen negro, de raza negra, y entre lo que se puede escribir, parte de ese libro dice María Magdalena podría venir de Etiopía y no de Galilea, como la conocemos. Eso haría, y él lo prueba a través de otros textos, que haría que fuera de piel negra, que más que seguro. Indementiblemente, si era Etiopía, claramente. Por cierto, entonces, además, algunos dicen que conoce a Jesús en Alejandría y juntos hicieron este movimiento religioso revolucionario. O sea, retrocediendo un poco, fue ella la que de alguna manera lo ayudó a impartir o a iniciar esta revolución religiosa que es probablemente, digamos, el credo más popular en la historia de la humanidad, digamos que el cristianismo. El abuelo no aparece mucho negro, aparece un negro cuando él va con la cruz y lo ayuda un negro, lo ayuda a cargar la cruz. Aparece eso, están los... Pero ojo, en esa época el intercambio con la raza negra que venían de... eran por montones. Pero el abuelo no se mencionó como... Es que no recuerdo si lo mencionan como de raza negra o no, pero... No sé si Simón de... Pero sí... No me acuerdo el... El que lo ayuda con la cruz es el negro. No, lo tengo tan claro pero yo diría que no. Pero sí, fíjate que lo trae hablando incluso con expertos, digamos, de historiadores de época. O sea, no era algo extraño los negros ahí. O sea, había muchos, digamos. Ya sea en calidad de esclavo o simplemente como ciudadanos que ahí ingresaban, digamos, que venían ya con una familia de mejor poder desde el antiguo Egipto. Por ejemplo, se viene más lejos. Ahora, aquí viene lo complicado. Todo el mundo conoce probablemente la novela de Dan Brown, ¿cierto? El código de Vinci. Así como existe también la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, en donde él junta una serie de hechos que los noveliza. Lo que hace Dan Brown, ojo, por si usted no lo sabía, no es inventar de cero una ficción en donde Jesús tuvo descendencia. Lo que él hace es juntar una serie de hipótesis como la que estamos viendo acá que han existido desde hace mucho tiempo antes de la novela y que él los une y termina creando esta historia, este marco teórico donde Jesús tuvo herencia o tuvo más bien descendencia. Entonces, la relación entre María Magdalena y el santo grial que tanto se echa de menos en la última cena del cuadro Leonardo da Vinci dice más o menos así esta relación. Ella sería, al parecer, el santo grial por su vientre. Esta vinculación de María Magdalena con el santo grial es algo que existe en la historia medieval. Existe en la literatura histórica romántica de los siglos XVIII y XIX y es mejor conocida por el trabajo llamado Sangre Santa, santo grial, que es un libro de principio de los años 80 que une varias de estas leyendas francesas y declara a la propia María Magdalena como el santo grial. ¿Por qué ella como el santo grial? Porque hay que entender, el santo grial, el grial es un común cálix, ¿cierto? Una copa que se dice que es la que recepcionó parte de los efluvios, incluida la sangre de Cristo cuando finalmente el centurión le pega una estocada con la lanza para que muera definitivamente junto con romperle las piernas y crear que al recoger, digamos, su rodilla al estar crucificado se asfixiara para acelerar su muerte porque no se moría nunca. O sea, se demoraba en morir Jesús. Entonces le quebraron las piernas y le atravesaba una lanza. Se supone que esa sangre tiene poderes milagrosos, curativos y que ha sido resguardado tanto por los templarios y todo. Sin embargo, está la otra teoría que dicen que la verdadera sangre de Cristo, obviamente los genes, anda a saber tú, y el cáliz, habla acerca de la forma en vez del vientre de una mujer que sería de manera magdalena. O sea, su máximo adherencia no es un pedazo de sangre guardar una copa que ya se usa mucho tiempo, sino, derechamente, la posibilidad de engendrar vida y dejar, digamos, herederos. La sangre de Jesús se me viva. Claro, y que es loco. Yo no sé qué tipo de personas nacieron de su unión en caso de que esto sea cierto. Son personas capaces de promulgar prodigios, digamos, tienen poderes sobrenaturales, tienen alguna conexión más a él, la normal, con los poderes de Dios. ¿Cómo saberlo, digamos? O sea, aquí ya entramos en un plano completamente esotérico. Hay una caja de misterios. Y aquí viene lo de esto. Si es que es así, obviamente, habría que protegerlo. Imagínate, serían blancos, digamos, serían absolutamente mucha gente los que haría haber muerto. O también exalzarlos y quizás lo que tienen que decir incomoda a otros. Ponte tú que ellos, al igual que Jesús en su época, agarró a patada la, digamos, el mercado del templo, podría hacer lo mismo, digamos, con los negocios que hace la iglesia hoy en día. Andas a ver tú. Al parecer ya mataron un papa por lo mismo. Y aquí viene lo curioso. Ok, digamos que, entonces, siguiendo esta hipótesis, Jesús estaba casado con María Magdalena y tuvieron un hijo. Ajá, más bien, una hija. Al parecer, la mencionada Sara, que era la sirvienta y que la disfrazaron de esa manera para poder huir a Egipto y posteriormente, digamos, a lo que hoy día conocemos como Europa, sería la hija. Así ellos lo explican, los expertos. Atención. Muchos tenían a Sara como la hija secreta de María y Jesús. Su edad, 12 años, habría coincidido con María dando a luz después de la muerte de Jesús y explicaría el traer a la niña escondida a Francia disfrazada como una sirvienta. La leyenda continúa diciendo que Sara se convirtió en la primera en el linaje de los reyes franceses, un linaje que, según se dice, aún sobrevive. Lo que acabamos de escuchar, aunque parezca así como, ¿de dónde sacaron esto cuando lo escuchó? La verdad es que existe copiosa literatura al respecto. Cuando uno comienza a acercarse a leer los trabajos de Jacques de Molay, que es uno de los líderes de los templarios, y de cómo ellos protegían, al parecer que no parece tan loco que ellos estaban custodiando el linaje de Jesús y querían, de alguna manera, recuperar Tierra Santa, Jerusalén, para crear una unión perfecta donde estaban los reyes católicos más importantes, obviamente, en la capital europea. Ahora, hay otras, también, en ciertos pueblos franceses, existen unas iglesias que dicen que ahí está guardada también la herencia donde se reconoce la herencia genética, vale decir, la descendencia de Jesús. Si uno une todos los puntitos de estas, como decirlo, leyendas, anda a saber usted, parecen coincidir en donde Jesús efectivamente se tuvo una hija y que al parecer fue el primer linaje de los reyes, digamos, franceses, que la llevaron por mucho rato y que luego pasó en Inglaterra. Si Jesús es el hijo de Dios, Sara sería la nieta de Dios. Entonces, claro, y por ende, cambiaría toda la historia. ¿Y esa línea se habrá mantenido en estos dos mil y tantos años? Es que esa es la pregunta. ¿O se protegió para que ella no tuviera descendencia? Por ejemplo, alguien quizás decidió que este homenaje terminara completamente impoluto y que muriera con ella, que fuera una virgen o que derechamente ella eligiera a sus, con la forma en que este reinado a seguir, pero ella terminaba, etcétera, etcétera. Pero simplemente quería terminar este tema con algunas imágenes de la última cena de Leonardo da Vinci que él, obviamente, perteneciendo a sectas de iniciado, este cuadro nunca dejó llamar la atención y que fue ocupado para la película, bueno, para la novela, en realidad, de Dan Brown, donde ustedes se dan cuenta de el triángulo invertido que se forma entre Jesús y el apóstol que está mirando nosotros el cuadro de frente a su izquierda que según todo era San Juan, pero dado sus rasgos femeninos muchos han dicho que es María Magdalena y lo que se forma entre ambos es un triángulo, ¿cierto? con el vértice principal hacia abajo que sería como un vientre materno. Además, ahí se habla del cáliz que no está y no hay ningún cáliz en la mesa. Y que no hay ningún cáliz en la mesa, sin embargo, el cáliz estaría en lo que se forma en la B, ¿cierto? O vientre. También la tendrían juntos y la formarían juntos, también tendrían un centeno. Absolutamente y que calza perfectamente. Hay que decir y esto, digamos, en materia de muchos estudios serios de que las pinturas de Leonardo da Vinci están cargadas de simbología y que él así lo reconoce. Además, sus colores están combinados. Exactamente. Estamos viendo de que el apóstol que está al lado y que en su mano derecha porta un cuchillo, la otra mano la tiene contra el cuello de quien se supone cuando todos tienen rasgos bastante claramente masculinos y él supone que San Juan parece que claramente es una mujer, ¿no? Con pelo largo de todo. Mira, ahí está con el cuchillo Pedro, así como amenazándolo, ¿cierto? Es como escondiéndolo y con la otra mano como diciéndole así cuidadito, no me voy a quitar el protagonismo o andas a ver tú. Muy masculino, fíjate. Por supuesto, sí, hay una especie de rechazo, digamos, hay un reo. De hecho, si vamos a la pintura están todos así como pero señor, ¿qué está haciendo? Está mugiendo. Es como que se asobrara pero sin embargo crean esa vez. Ahora, lo más curioso, algo que se descubrió no hace mucho, es que hay que entender lo que estamos viendo es la pintura refaccionada en donde se trata de hacer lo más legítimamente posible a los colores originales pero viendo a través de capas y como voy a... no es exactamente esto pero como a través de rayos X notaron que abajo de donde está San Juan ahora nosotros podemos entender quizás María Magdalena se forma la figura de un bebé, fíjate. Esa imagen que la estamos viendo ahora se ve claramente esa forma que no corresponde a ningún otro apóstol ni parte de la piel y que algunos dicen que podría ser como un bebé oculto guardado en donde obviamente las formas primordiales del cuadro ya ni siquiera sabemos cuáles son las reales intenciones. Puede ser una mera casualidad pero lo que sí nos podemos negar es la relación y actitud del resto de los apóstoles como ese levantando las manos y diciendo uy que terrible y Pedro que está reconocido como tal amenazando a un posible San Juan que bien podría ser María Magdalena y que junto con Jesús forman el verdadero cáliz del cual todos hablan pero que finalmente en la mesa no hay ninguna copa o nada parecido. Fue entonces aquí está la pregunta María Magdalena al parecer de raza negra ex prostituta la esposa de Jesús y la madre de su hijo ¿quién lo sabe? Algunos textos hablan de aquello pero por supuesto la iglesia hasta el día de hoy no los reconoce. Ustedes siguen. no los reconoce. Gracias.